En este consejo vamos a tratar varios temas, vamos a tener la presencia del presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba para comentar una iniciativa muy interesante que es el Foro Único, en el cual diversas personalidades que prestigian el nombre de Córdoba y de toda la provincia en su ámbito profesional, artístico, cultural, etc., pues van a intercambiar esas experiencias con los alumnos universitarios de la Universidad de Córdoba. Pero sobre todo vamos a tratar de manera muy especial la coordinación de las grandes inversiones que desde la Diputación de Córdoba con los municipios de la provincia se han puesto en marcha durante todo este mandato. A día de hoy en planes provinciales, por ejemplo, en el primer bienio de 2016-2017, el 98% de todas las obras, de todas las actuaciones, de todas las infraestructuras están ejecutadas o en ejecución. Y en lo que respecta al segundo bienio, 2018-2019, aunque todavía falta prácticamente un año, pues también el 40% están los proyectos redactados o redactándose y, por tanto, vamos a un buen ritmo. En el último plan de inversiones extraordinarias, el de 2017, 14 millones de euros, hemos transferido ya a los ayuntamientos más de 12 millones de euros, con lo cual solo queda un millón de euros prácticamente el que transferir y la obra y la infraestructura se están ejecutando y a muy buen ritmo. Y también vamos a hablar del plan de inversiones financieramente sostenible de este año 2018. En esta ocasión, y puesto que estamos ejecutando ahora mismo el plan de inversiones del año pasado, de 2017, esos 14 millones de euros, teníamos unas necesidades especiales que nos van a llevar, y lo vamos a hacer en el próximo pleno, a actuar en dos cuestiones fundamentales y que también son de ámbito provincial o de actuación provincial, pero muy importantes para todos los ayuntamientos de la provincia. Una de ellas, muy especialmente para toda la zona norte de la provincia, con esa demanda de esa conexión entre La Colada y Sierra Boyera y que ya la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado su disposición para que esa conexión se termine y esté en presupuesto en el año 2019 de la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a adelantar ya un millón setecientos setenta y siete mil euros para mejorar, para reforzar, para adecuar la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera para que esté preparada ante esa conexión. Por lo tanto, estamos colaborando y respondiendo a una demanda que es general en toda la zona norte de la provincia, tanto en el Guadiato como en la comarca de Los Pedroches. Y otros tres millones de euros dedicados a carreteras, a carreteras de una especial singularidad. Son carreteras que en su día eran nacionales y que fueron transferidas a los ayuntamientos y que no tienen posibilidades económicas de mantenerlas en una buena situación o carreteras que se quedaron en tierra de nadie. Por tanto, vamos a llevar diez actuaciones en otras tantas carreteras de ese índole por valor de tres millones de euros. Pues toda la coordinación de este volumen tan importante de recursos económicos destinados a infraestructuras y servicios públicos en los municipios es lo que vamos a tratar hoy con detalle en este consejo de alcaldas y alcaldesas de la provincia de Córdoba, de la diputación y además valorando muy positivamente su participación, su criterio a la hora de que las políticas provinciales no solo sean transparentes, sino que tengan esa doble garantía de contar con la participación de los que son los máximos representantes de los ayuntamientos.